Hola, hola mis bellezas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, gracias por estar aquí nuevamente conmigo, mi nombre es Aurora Elizondo y el día de hoy les traigo la decoración después de Navidad, así es, vamos a decorar con toques rosas, con toquecitos de San Valentín para mi cocina. ¿Quieren ver este video? Quédense ahí donde están y como se dice, ¡comenzamos! Y bueno mis bellezas, ya saben que primero les muestro cómo está mi cocina, súper simple, limpia y sin ninguna decoración más que la batidora y la cafetera y todo está de este lado. Muchas de ustedes me dicen que por qué no reutilizo decoración que ya no compré, miren, de aquí para acá, todo esto es decoración que yo ya tenía, chicas, de años, de muchos años como estas copas hace tres años o tres San Valentín que los compré, este espejito hace apenas como año, año y medio este cuadrito hace un año, hace un año, este ya tiene como tres años conmigo y así, ¿verdad? ¡Iren el pinito! ¡Iren el pinito! ¿Recuerdan en el video anterior que les dije que no sabía si quedarme el de corazoncitos o usar el de macarons? Pues bueno, vamos a usar el de macarons, el de corazoncitos, ya lo regresé, chicas y bueno, aquí está esta ollita que también ya tengo como cuatro o cinco años con ella y de aquí para acá es lo nuevo, si se fijan siempre reutilizo cosas y otras pues las compramos pero no gasté tanto este año, me puse un presupuesto y ya me bajé, chicas ya quité algunas cositas, de aquí voy a elegir cuál vela me voy a quedar, ustedes me van a ayudar y bueno, pues ya, vamos a decorar, ah, miren, aquí están los banquitos, vamos a decorar esta cocina hermosa antes que nada voy a poner esta corona porque luego siempre se me olvida poner la corona y ya al final les ando diciendo, ¡ay, chicas, se me olvidó! este es de Home Goods, me costó creo que 40, chicas, sí, muy carita pero la voy a estar utilizando mucho, el año pasado la compré, no sé si este año la vayan a tener vamos a poner esta tabla de madera y este corazón de cuarzo estos ya los tenía antes y bueno, voy a poner esa redonda para que pueda resaltar el corazón nuestra ollita de corazón de Marta Stewart estas no sé si aún las sigan vendiendo pero chicas, en Walmart tienen unas de la marca de Beautiful o Beautiful preciosísimas y cuestan como 30 dólares les voy a dejar el enlace por si la encuentro de este lado no quiero poner mucho porque luego, luego está el comedor entonces voy a poner el pedestal para el aceite y para la sal tengo corazoncitos, chicas, que año con año utilizo pero están en una caja en el ático no puedo bajarlos porque viene una helada y arriba está súper, súper frío entonces me toca trabajar con todo lo que tengo aquí abajo y miren, estos son neutros y quedan súper bien hasta siento que se ve más bonito porque no se ve todo de corazones esta toallita de cuadritos ya la tengo como desde hace 3 años creo que es de primavera tengo de San Valentín, chicas, pero como les digo todo está en esa cajita entonces esto rosa es lo que tengo a la mano y lo voy a poner y creo que se ve como más tierno porque también lo otro tenía mucho rojo entonces eso no lo voy a utilizar ustedes saben que amo los bustos miren, me parecen súper clásicos innovadores y bueno, pues ya es algo que saben que me encanta y ustedes también los usan vamos a poner las cucharas rosas estas son de Timo venían en un recipiente rosa pero pues a mí me gusta poner esa cabecita el salero y el pimentero, chicas, dorados que tanto, tanto quería el año pasado los obtuve y miren sí, están un poquito cariñositos, chicas ah, como los veía yo en todo Instagram y los quería y los quería pero estaban caritos pero miren, ya los tengo y los puedo utilizar todo el año todo el año este portacucharas es de HomeGoods está muy bonito tiene unos corazoncitos ahí muy tenues y ahí está miren tenemos todo este espacio es el más grande en mi cocina y no me gusta ya poner nada porque aquí es donde cortamos donde picamos y usamos todo para la cocina entonces esta galletera y esta palita con rojo la voy a poner hasta el final me costó 2 dólares en Target esta sí es nueva yo tenía unas de corazones, chicas pero están en esa caja ya saben, todo está en esa caja espero que pronto la pueda bajar y también tengo un cuadrito que me gustaría poner aquí en cuanto libera esa caja lo ponemos y las tazas medidoras y también ahí están unas tazas medidoras que quiero poner pero por lo pronto aquí voy a poner esta galletera si ustedes no han probado estos pastelitos tienen que probarlos son deliciosos mis favoritos en navidad amo los pinitos y en san valentín miren los corazones aquí los voy a poner para que los disfrute toda mi familia ahí están ahí caben ahí caben la máquina de escribir del amor bien vintage así así ahí está este espacio antes lo tenía este espacio antes lo tenía con la cafetera pero ya no chicas ya la moví el área del café para darles diferentes ideas entonces solamente voy a poner una bandeja una lamparita y yo creo que una vela ahí está este florerito en forma de tetera miren con su base de jarrita lo voy a poner aquí al lado este espacio pues es solamente de decoración con la lamparita ahora vamos a decorar el área de las repisas que es la que más me emociona este cuadrito de jueguito de té miren está precioso de unas tacitas este cuadrito se le va a dar uso lo vamos a poner aquí para tapar el el conector esta bandeja está preciosa miren tiene el mismo estilo de mi espejo el de anthropology que tengo en el baño ese antes lo tenía en la sala hace mucho y ahora lo tengo en el baño este set preciosísimo de Ross divino la cosa más bella de San Valentín y costó solamente 4 dólares y este 9 chicas en Ross siempre van a encontrar cosas económicas vayan yo ya había dicho que no iba a comprar como para el café y el azúcar pero estos realmente estaban muy económicos la tetera que la puedes utilizar también como galletera no 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 está lo que le sigue de hermosa miren es una preciosidad una preciosidad súper económica y creo que el cuadrito ahí le va súper bien si son observadoras casi en toda la cocina no puse tiliches pero aquí sí aquí sí voy a decorar este es mi espacio de la cocina donde yo me he hecho vuelo que mi mochi con mucho cariño me hizo estas repisas ¿se acuerdan que primero eran chiquitas? esas me las hizo hace como dos años y ya hace hace unos meses me la puso así bueno aquí está esta casita hermosa que me dijeron muchos que la regresara otra sí les gustó no la voy a regresar esta sí me la voy a quedar aunque se vea un poquito infantil creo que nada más es esta área donde se ve infantil entonces vamos a ponerla aquí ahorita le pongo las pilas aquí tenemos estas copas rosas preciosísimas de Target también las pueden encontrar cuestan 3 dólares y supongo que es de la colección de primavera verano ahí en azul y en verde yo las compré en azul pero quiero ir por las verdes quiero ir por las verdes también cada una valen 3 dólares más o menos estas paneras la chiquita y la grande me encantan las voy a poner aquí como decoración y tengo estos cupcakes preciosos de la marca Cupcakes en Cashmere de HomeGoods y me costaron 12 dólares estos me los compró mi comadre Perlis muchas gracias Perlis porque ella sabe que acá donde yo vivo en mi HomeGoods casi nunca hay nada entonces vamos a ponerlos así para que decoren súper bonito miren qué preciosísimos están ahí no se los enseñé ¿verdad? no se los enseñé aquí están miren están bien bellos y este ¿ya lo vieron? ahí está ahí está y este yo creo que lo vamos a poner aquí como ven al lado que se vea así bien bonito tengo mi pinito de macarons que mi mamita hermosa me lo mandó es de Monterrey porque aquí yo no lo podía conseguir y mi mami me lo regaló vamos a ponerlo acá arriba ahorita les hago una toma porque está el sol el sol y como que no no lo van a ver tengo estos dos libros de cocina de Magnolia y este de Kate Spade voy a ponerlos aquí este corazoncito ya muy antiguo para los postres lo voy a poner miren para que se vea que hay algo de la cocina aquí tengo estas copas hermosas de corazón mi espejito que tanto tanto me encanta poner aquí en la cocina ya sé que me dicen que no lo ponga aquí pero es que a mí me fascina ponerlo aquí este cuadrito que me costó solamente tres dólares en Target que hora del té lo voy a poner aquí qué bonito y la taza de Target chicas ya no sé dónde ponerla ya no sé dónde ponerla porque pues la quiero utilizar pero ¿dónde la pondremos? a ver aquí así ahí está en este espacio quise agregar estas dos tazas son de hace mucho es de la vajilla que yo tengo pero se me hacen como muy muy vintage y la taza no sabía en dónde colocarla así que solamente la voy a poner aquí para que se alcance a ver el corazón y pues de cierta manera está esperando el café ya para finalizar aquí en mi barrita voy a poner esta otra bandeja que también compré en Michael's creo ay no sé chicas aquí está Ross $16.99 preciosísima la voy a poner aquí y este corazón que se me hizo súper único miren diferente unas de ustedes me dijeron que parecía como un duracito de ahí atrás pero a mí se me hace tan bello me encanta se me hace diferente como que una pieza que no había visto y esta copa de florecitas es bellísima lo que le sigue la voy a poner aquí y esto va a ser como por la decoración de la barrita sobra decirles que a lo mejor la puedo mover porque ustedes saben que es pequeña y a veces la muevo para allá para donde está el aceite y todo por eso ahí no pongo mucha decoración porque a veces esto lo muevo cuando comemos aquí en la barrita pero no siempre comemos pero bueno así es como quedó les cuento que el mochi me pudo poner el cuadrito aquí de San Valentín este es de Hobby Lobby del año pasado y me gustó mucho en esta pared ya que tiene aquí la batidora la KitchenAid también me colocó el tubito para poder poner todas mis tacitas medidoras estas son de Martha Stewart de hace años chicas pero ya veo que las venden en Home Goods entonces bueno creo que así se completa ahorita les muestro donde pusimos la galletera la galletera o pastelera al final la puse de este lado porque siento que aquí pues va a estar el área del café y también los pastelitos como que quedan mejor en este espacio así que bueno miren cómo se ve todo la barrita de tiliches esta sí que es la barrita de tiliches ahora sí les hago el tour completo de la cocina me encanta cómo se ve que se ve ¡Gracias! 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 Díganme en los comentarios qué les pareció esta decoración. Yo les mando muchos besos, bendiciones y esperen el video de la sala. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!